No te lo voy a negar que te sufría, no sé mal Pero te supera y de mi vida te jodé Y te limando y te solté Y te quino que no sabe Y tu cara y de mi vida te jodé Y te quino que no sabe Entendó lo que hicimos, baby, prendo, pa' decirme al mío No me voy a expresar eso, no me voy a dormir No me sigo en mi mano, me quedo con el oído Se me va a hacer mi presa, intento lo que hice ¿Qué es lo que hicimos? Si no me hicimos, me dejaba, lo que hicimos, me dejaba Levantaba la vida, mi hija, mi hija, mi hija Me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba Si no me tienes sabiendo, me pensaba de ti Si no me quedaba, te lo que no me quedaba en ti No me voy a expresar eso, no me iba a expresar eso No teo no me HBO, me dejaba, me dejaba Eso mejor eso, mám, me dejaba No me quedaba, me dejaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!